Ya salió la colaboración con Overlord que está súper chingona, que de hecho el que más me gusta es esta mujer que se llama Albedo Primera y nos sale una mierda ¿Es esta mamada? Es que es rojo Eres una mierda Es que ¿Qué es esta mamada? Me trolean con el esquip en rojo ¿Qué es esto? Mira, yo voy 120 diamantes y no me salió una mamada, güey ¿No me salió? No me salió nada En 150 tiradas ¿En serio? ¿No me está saliendo putamente nada? ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Tenemos el primer personaje de colaboración Me salió el... Es que está calvo la verga, pero 210 diamantes solo para que me salga este cabrón Es increíble, no me está saliendo absolutamente nada 200 diamantes y solo me salió uno A ver, si no miro, es bueno suerte Si no miro, es de buena suerte 1, 2, 3 Vete a la verga Un esquip en rojo ¿No? Ludo, si él no lo tenía, ahí está Creo que este es el peor banner que he tirado En ese... Esquip en rojo, vamos, tíral Bueno, Tarmiel Bueno, es que no lo tengo 6 de 6 Así que está bien, está bien No puede ser Creo que esto es vacía Me ha salido una mierda el banner ¿Esto, coño? Bueno, obviamente la que vale la pena es aquí Y esta la quiero sacar más tarde Y esta la regalan Pero, no sé Tal vez Tira otra vez Pero es que el banner me atrató una mierda ¿Ustedes qué dicen? Tira otra vez Creo que me salga esta Pero, no sé Creo que está mejor esta Está sabrosa esta Ahí tenemos una La última, coño La última Y ojalá me salga el personaje Esa morra que tiene un paraguas Que no sé cómo se llama Y qué coño No sé qué coño que me salga Si no te vas a la mierda, banner Eres una mierda, banner Qué de pobre diamantes Miren eso Solo 3 4 personajes nuevos Y acá está la morra La best Uff La best, best Está buena Está chida Tiene muchos skins Esta es la mejor Obviamente Obviamente Esta es la mejor Pero, aún así Me trató una mierda el banner No sé si pueda Si tal vez hay otra Rotación Pero, no sé Me trató súper, súper mal Y, bueno Voy a saber Si o sí la albedo Porque tiene una postura Súper OP Y, aún así Vamos a probarla Porque está súper hermosa Y todo eso Así que, nada Esperen futuros videos De cómo va Subiendo esta cuenta Que recién la creé Porque el pendejo Me la robó Pero, vamos bien